¡Música! Excelente partido de Alejandro González en la segunda ronda del Master 1000 de Miami. El antioqueño de 25 años enfrentó esta mañana al número 9 del mundo, el español Richard Gasquet. González demostró que puede jugar de igual a igual contra los grandes tenistas de Europa. Desde el primer set, en una exhibición de potencia y entrega, pudo poner en aprietos a su rival y llevarlo hasta el desempate. En el segundo set continuó el mano a mano, pero en los puntos decisivos, Gasquet marcó la diferencia y le sacó el partido al colombiano. Al final, Alejandro González perdió con parciales de 7-6 y 6-4, pero demostró que pasa por el mejor momento de su carrera deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!